El mundo produce hoy casi 700 millones de toneladas de arroz por año. Son casi 150 millones de hectáreas sembradas de arroz en todo el planeta. La China se destaca con una producción de 184 millones de toneladas. América Latina ocupa el segundo lugar en producción y el tercero en consumo. Brasil llega a producir poco más de 11 millones de toneladas por año, según el Instituto Internacional de Investigación en Arroz, con sede en las Filipinas. En el ranking nacional, Río Grande del Sur permanece firme en la primera posición, produciendo anualmente cerca de 7 millones de toneladas. En el oeste, Maranao está al frente de los demás estados de la región. Su producción anual de arroz llega casi a las 700.000 toneladas. Piyahui es el segundo, produciendo 144.000 toneladas por año. En los demás estados del nordeste, la producción de arroz no es suficiente ni siquiera para el consumo interno. Entre las variedades de arroz cultivadas en el nordeste, una es el arroz rojo, que tiene granos cortos y redondeados. Rico en proteínas, sales minerales y vitamina B1, el arroz rojo llegó al Brasil en el siglo XVI en Bahía, viniendo de Asia, y es el más cultivado en el área central del semiárido del nordeste. El estado de Paraíba es el mayor productor, seguido de cerca por Río Grande del Norte, Pernambuco, Bahía y por Minas Gerais. La siembra se hace durante la estación lluviosa en los bajos inundados. Lo de obra familiar es la más usada en los cultivos, porque ayuda a bajar los costos. El área implantada con arroz rojo en el nordeste está estimada en 10.000 hectáreas. A partir de la década del 90, el arroz rojo comenzó a ser investigado en Brasil. El Embrapa Medio Norte, con sede en Teresina, y el Embrapa Arroz y Poroto, localizado en San Antonio de Goyaz, concentran las investigaciones. En Piauí, el proyecto de mejoramiento genético busca rescatar, conservar y generar variedades de arroz rojo para las condiciones de cultivo de la región semiárida del nordeste. En Teresina, son conducidos los trabajos de evaluación de generaciones segregantes y avanzadas. Estudios para resolver problemas como altura de las plantas, presencia de pelusa en las hojas, ven como un alto índice de atrofiamiento, que baja la productividad y produce un alto porcentaje de granos quebrados. La investigación busca también el aprovechamiento de la variabilidad genética del arroz rojo para generar variedades biofortificadas, con altos niveles de hierro y zinc. En San Antonio de Goyaz, el equipo de la investigadora Priscila Bassinello realiza los estudios sobre las características nutricionales del arroz rojo. En este laboratorio, son analizadas las fibras, carbohidratos, proteínas y micronutrientes como hierro y zinc. Los granos de arroz rojo pueden contribuir para una alimentación más saludable. Gracias. 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 Gracias.